Me gustó que esta fuesta es un estiche. Es un estirro. Es un estirro. Es un estirro. Y a la corona le está un poquito de roquita. Y la que coja... A la corona le está un poquito de roquita. Nada, señores, que no decaiga. Vamos. Ya, que esto lo cuelgo yo en Nacional Geography. ¿Ven los gatillazos aquí? Yo creo que no, eh. ¿Eh? Menos gatillazos aquí. Menos potencia, ¿no? A ver, los pilotos, un saludo a la cámara. Qué gente más sosa. Más de la cámara. Sí, y con la tarifa de la cámara. Me pongo aquí. ¿Puedo ponerle vacía? ¿Cuándo vemos que el puñado no tenemos un fiebre incidente? Hay que dar más pausa, ¿no? Hay que dar más pausa, ¿no? Hay que dar más pausa. A cambio, a que le ayuntes. Sí, aquí. Se marea, se marea aquí, aquí, aquí. Dres, mira ahora a ver si hay un caldo, por favor. Pero mira a tu niño, que no se equivocan. Antes de comprar no se equivocan. Con sí, con sí, con sí, con sí. No se preocupa. Si no hay ningún que preocupa, se va a pasar por el doctor. ¿De quién para que falta el cuarto? ¿De bien? Una. A marca 18, no hay que ponerle nada. A marca 18. ¿18? ¿De qué?